¿Cómo puedes combatir, cómo se combate la pobreza personal? Bueno, les voy a hablar un poquito de la historia para que vean el esfuerzo que se ha hecho, lo difícil que es y lo que yo considero la solución. Estados Unidos, en particular en la historia de Estados Unidos, empezó una pelea contra la pobreza para erradicar básicamente la pobreza en 1964 con el presidente Lyndon B. Johnson. Lo interesante es que desde 1964 hay un esfuerzo extraordinario por erradicar la pobreza y hoy en día existe el mismo porcentaje de gente que vive en pobreza que en 1963. Esa lucha contra la pobreza es lo que ha dado los programas que se conocen hoy en día como el SNAP, que son las estampillas, el apoyo de comida para las familias, Medicaid, de ahí viene Medicare, se expandió, venía de un poquito antes, Head Start, Expanded Social Security, son los programas, estoy dando los nombres en inglés, desde básicamente esta pelea donde se ha invertido trillones de dólares. Y la pregunta es, ¿cómo es que se ha gastado tanto dinero y no se ha logrado nada? Porque si tú vas y gastas dinero en algo y no cambia el resultado, no tienes el resultado que querías, uno diría eso fue una mala inversión. Así es que, ¿cómo es que se ha gastado tanto? ¿Cómo es que el gobierno ha invertido tanto para erradicar la pobreza y no se ha logrado nada? La respuesta es, simplemente porque el gobierno no es la solución. El gobierno no puede erradicar pobreza. Darle dinero al pobre no funciona. Es más, los resultados han sido opuestos. Hoy en día el nivel de autosuficiencia, o sea, la habilidad de una persona de sostenerse sin ningún tipo de ayuda externa se ha reducido. O sea, hoy en día existe un menor porcentaje de gente que es autosuficiente que en 1963 antes de empezar la pelea contra la pobreza. ¿Sí me entienden? ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, las personas que son autosuficientes hoy en día es menor por porcentaje que antes de todo este dinero que se ha invertido. Antes de que se empezara esta pelea contra, del gobierno contra la pobreza, solamente el 7% de los niños nacieron fuera del matrimonio. Hoy en día el 41% de los niños nacen fuera del matrimonio. Y esta es la causa principal de por qué existe pobreza en los niños. Diríamos que básicamente ha habido un colapso del matrimonio. Tal vez un ataque contra el matrimonio. Ahora, el plan original del presidente London B. Johnson era bueno. Era ayudar básicamente al pobre. Vamos a decir, vamos a ayudarle al pobre. Vamos a darle una mano y levantarlo y jalarlo para que salga de la pobreza y se vuelva autosuficiente. Para que pase de ser, para que se convierta en un contribuyente en vez de ser un dependiente. O sea, un vividor del gobierno. Pues la respuesta es que no funcionó. Unos todavía creen que falta dinero, que con más dinero se puede hacer, pero no hay más dinero. En este momento se está gastando dinero del futuro. Hasta ahorita se han invertido más de 22 trillones de dólares. Eso es más que todas las guerras en conjunto desde la Revolución Americana de los 1800. Ajustado para inflación. O sea, ajustado a dinero real de esas épocas hoy en día. Lo puedo resumir de esta manera. Cuando el dinero cae en manos del pobre, pobre dinero. ¿Por qué esperarías un resultado diferente si tú le entregas dinero a un pobre? ¿Qué crees que va a ser el pobre? Cuando digo pobre, estoy hablando de una persona que se le dificulta ser autosuficiente, autosustentarse. Eso es a lo que me refiero. Sé que es una palabra fuerte, pero a veces se toma rascarle un poquito a la cascarita, a la raspadita, echarle un poquito de sal para despertar. Y les quiero compartir un plan personal para combatir la pobreza. Aquí está. Ya nos dimos cuenta que el gobierno no puede. Van a seguir intentando. Tal vez convencen a algunos, unos de los que son, los que proponen esto, van a convencer a los políticos. Es una manera también fácil de obtener poder político. Vota por mí, te doy más. Pero hasta ahorita van 22 trillones y no estamos mejor. Hay menos gente autosuficiente. Pero aquí les va un plan personal para combatir la pobreza. No salgas embarazada antes de casarte. Tal vez eso aplica más para las mujeres. También aplica para los hombres. No embaraces a una jovencita a una antes de casarte. Porque eso a los 20, a los 18, a los 17, a los 22, antes de casarte, ahora va a traer un montón de complicaciones y complicaciones a tu vida. Porque si no te casas con él, te casas con otro, ahora traes todo este escándalo que traes. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser de los primeros que rompe las cadenas de pobreza en tu familia? No salgas embarazada, no embaraces a una chica antes de casarte. número dos, termina la high school. En México lo conocemos con la preparatoria para que tengas una educación básica, que puedas leer, sumar, que tengas la habilidad de buscar otro tipo de información que llegue a tu mente y que la puedas digerir rápidamente, que tengas la habilidad de poder leer y tener un entendimiento de lo que estás leyendo. Número tres, trabaja en algo que tiene potencial. No te quedes en un trabajo de sueldo mínimo que en cinco años va a estar ganando un dólar más de lo que ganas hoy en día. Y la número cuatro, creo que es la más importante. Escucha el machete para tu billete. No estoy jugando, no estoy en un chistosito, puede ser alguien más, pero necesitas el secreto para combatir la pobreza es poder administrarte bien. Y eso no te va a llegar simplemente por cuenta propia. Alguien te lo tiene que mostrar aunque sea lógica. Y por último te diría la toma de decisiones. Deja de tomar decisiones por ti mismo. Cuando tomes una decisión financiera de tu vida, ve y consulta con alguien que está mejor que tú y eso erradica la pobreza. de tu vida.